Si quieres las skins chatadas, pásame captura por Instagram de que utilizas el código BAIFARGO Y en cuanto tengamos a los 500 likes, daremos los siguientes ganadores Pasa Max, que me has invitado Que, este me está insultando, llamando a nubo y todo Pero por qué? Ves, porque no tengo skin, ni tengo baile, solo tengo este Pero que más da eso, para ser nubo, pro o lo que sea Pues es lo que yo le digo y me dice nubo y eso Es que es verdad, tío, es un cacho nubo, tío Pero por qué? A ver, explícamelo Geasis, o como quieras que te llame Geasis, explícamelo A ver, porque es que es un malo Y por eso tienes que insultar, en plan Claro, es que lo más malo Pero tú eres solo lo más normal No, pero es que es malísimo Vale, a ver, vamos a hacer lo siguiente Vamos a echar un pvp, si quieres, contra ti Geasis, y si te gano al mejor de 3, le dejo decir nada, ¿vale? ¿Te parece, Geasis? Vale, pero igualmente sigue siendo mal Joder, tío Por favor, si te gano al mejor de 3, pvp, ya le dejas en paz Pero igual le sigue siendo puto nubo Joder, tío, pero por favor A ver, ¿estáis ya adentro? No, no Yo aún no Vamos a tu bilda, ¿vale, Yesis? Y Max, tío, le tienes que plantar carga No puedes dejar que te... Pues si es un pringado, si mide un metro Es un pringado Pero es que si soy más débil Y más bajito Bueno, tío, pero... No te voy a casi ir donde suelte un puñetazo Pero tío, vamos a ver Encima había con el pico ese de caramelo La dama roja Alguien se ha unido al mundo y no sé quién es, tío Tal Willy Alias Rex O sea, ¿por qué se están yendo gente al mundo? Aquí tenéis las armas Vale, eh... El nub que no las pille Porque como están malos No voy a hacer nada Pues vente pa' acá Anda, anda ¿Cómo te llamas? Para no llamarte Yesis Eh... Jesús Vale, Jesús Pues vamos, cuando tú quieras Te tengo que reventar, tío Por... Te tengo que reventar por Max Y tú un nub Gracias Vamos, Max, eh Va a ser la última vez que te diga nada, tío Si me gana, igualmente Le tienes que decir... En plan, a ver Si me ha ganado hasta a mí Igualmente deberías de decirle nada Porque obviamente Debes saber que eso está mal Pero... Pero me lo has prometido, eh Que si te gano Normalmente le voy a llamar nub Porque es un puto nub Eh... Pero tío, pero vamos a ver ¿Tú en qué te basas en eso? ¿Has jugado muchas veces con él o cómo? Claro Soy nub Se va a mi clase Es un pringado Mira su nombre Pero vamos a ver Como malo imposible Vamos a ver Si te estoy reventando Sin hacer tantos esfuerzos Me estás contando ¿Quién eres tú Para llamarle nub a nadie? Madre mía, madre mía Pero tú crees que uno Me va a hacer algo a mí Te pregunto, eh Ni me has tocado, eh Si me das una bala Si te ha realizado Madre mía Madre mía Uy, me ha ganado la altura Con la tontería, eh Claro, si eres un nub Tú también Escúchame Compórtate Mata una bala, tío Mata una bala Y tú Max Bueno, o pringado Como quieras decirle También es un nub Cuidadito Pero Un trato es un trato Claro, tío Un trato es un trato Si te gano Madre mía A ver, esto de estar en el límite A mí no me gusta Pero hay que subir una lotería, tío Venga, chaval Al puto suelo Vamos, Max, coño Se puede, tío Se puede, joder 1-0, eh Se hace un puto manco Suerte Suerte, sí Pero te la lleva en toda la boca Vamos, eh Quedan dos No, no, no Estate quieto, tío Que no lo estás jugando ahora mismo Joder Respetale Tengo un poco también, ya, eh Me va con tus padres al final o algo Espérate, que esto no se rompe ¿Editas otra vez o cómo va esto? Va, Edita, Edita Te voy a ganar igual Vamos, vamos, vamos Me has tirado, tío Me has tirado Vamos, Fargo Vamos, Amán Malo Venga Claro, tío Tú vas a mejor FPS, rata ¿Pero qué dices tú a la de FPS? Madre mía, qué liada Te lo he puesto para eso No No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, me tapa, me tapa, me tapa No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Guau, te estoy reventando, eh Que ha hecho malo Pero si vamos 1-0 para mí Te estoy reventando en esta Venga Dame la altura Lol, qué hostia Vamos Vamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos Fuerte también, ¿no? Fuerte también Venga, vamos Mamando ahí 2-0 2-0, chaval 2-0 Flipa Toma, en toda la boca que te lo he dado, eh Vamos Que le dejes ya, tío Pesado Que le dejes ya Que yo no estoy jugando Pesado, tío Déjale ya, tío Déjale ya 3-0 Vale Max, ven aquí Vamos a bailar tuyo un poquito Anda Vamos a bailar tuyo 3-0, no Hacemos el último, venga Vamos a bailarle un poquito, tío Vámonos ahí Vámonos ahí Somos los pros Que te estés quieto, tío Que Max y yo somos los pros, tío Que es que Vamos a ver Venga, echamos el último, venga Te lo estoy dejando explicadito Vas a perder Voy a rapar El último Fargo te va a ganar Eso es, vamos Coño, Max Si se puede, tío Y si después de esto Te sigue insultando Diciendo cosas Me lo vuelves a decir Porque vamos Sería una persona Con muy poca palabra Vale Vamos 2-0, eh Venga Adita, adita Encima me dejo editar Madre mía Qué generoso Tío Vale 3-2-1 Vamos allá Vamos allá Vamos a viajar y ya Vamos chaval, te voy a pillar aquí la altura fácil Vamos, Fargo Te voy a pillar aquí la altura Easy peasy Esta te va a ganar porque eres malísimo No, 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 no. Me he quedado, me he quedado. Buah, qué mal, estoy jugando fatal, en verdad. Hemos tenido que notar que no he jugado en todo el día, y tú llevas aquí 5 horas jugando hoy. Yo estoy aquí en... Que tú desde que has salido de clase no has parado de jugar en todo el día. Madre mía, qué hostia. Madre, tú qué hostia. Estás a un picazo, eh. Estás a un picazo, es que no te quiero matar tan fácil, tío. Es que es demasiado fácil esto. Venga, me tiro un poquito, eh. Es que esto es demasiado fácil, tío. Pero, a ver. ¿Tú no la llamas nunca Nufael o cómo, tío? Eh... Max, ¿tú nunca la llamas Nufael o cómo? No, yo no le digo nada, y él me comienza a decir... Malo, no sé qué haces jugando a Fortnite. No, malo. Joder. Me deja matar ahora, ¿sabes? Para que esto... Venga, va. Dos a uno, eh. Que todavía no me ha ganado. Pero, ¿por qué me deja matar? Porque te deja un picazo y... No he querido darte el último picazo, pero vamos. No, esto es a 40 ya. Ah, voy demasiado sobrao, tío. Voy demasiado sobrao. Vamos a bailar al Max. Venga, va, eh. Que te gano dos más y pa' tu casita. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Venga, no, 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 no. Venga, va. Víte a tu banda. Me deja matar porque mi peca tan sobrao. Man, cuando quieras. Venga. Puede ser la definitiva, eh. Sí, sí, sí. O perder tú. Porque no están... Me he caído, tío. No tiras, eh. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú, chaval? Toma, en toda la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Casi, crack. Mierda. Demasiado fácil. Si en este PvP me das una bala, te lo doy como ganao, ¿sabes? Si en este PvP me das una bala, te lo doy como ganao esto. En plan, el enfrentamiento. Oye, ¿qué haces volando tanto, tú? Vamos, Fargo. ¡Ah, qué rato! Me toca la boca, chaval, que te he dado. ¡Vamooos! Vamos, Max, eh. Ahora sigue siendo igual de malo, eh. Aquí lo tenemos. Vamos, Max, que lo tenemos. Oye... Quédate, no. No lo quiero disparar, tío, pero... En plan, no sé. No sé qué está haciendo. Ay, ¿qué me ha pasado? ¿O qué quieren, no? ¿Qué es esto? Casi, eh. Me pones el cono. No estás cerca, tío. Ahora no te lo he puesto, ¿no? No. No, la verdad que no. Venga. Te me has dado un poquito, eh. ¿Un poquito? ¿Solo un poquito? Un poquito. Madre mía. Venga, no. Venga, no. No, tío. No, tío. Tú, 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 tú. Que vamos empatados, eh. Eh, no. Que vamos empatados, eh. Tengo que ganar esta como sea. Y tú cállate, eh, Max. Que eres un manco. Tú, que le dejes empat ya. Madre mía. Manco. Qué pesado, tío. Déjame ya. Mira cómo te va a ir, mira cómo te va a ir. Venga, chaval. Me voy a poner súper en serio ya. Ven para acá. Venga, venga. Venga, va. Venga, va. Vale, va. 3, 2, 1. Pero en todos los dientes te voy a tener un escopetazo. Venga. No, tío. Es que eres un niño, eres un niño súper viciado, tío. No, malo. ¿Qué quieres que te diga? ¡No! Joder, me estoy poniendo hasta medio soñado. No, me he caído. Toma, toma, toma. Se jode, se jode. Me he caído. Me estoy poniendo hasta nervioso, tío. Qué mierda. Por el guía Asis este. El Asis. ¿Dónde vas? Aquí, a pillar la lanzaera para arremotarte. Madre mía, qué fácil, qué fácil, qué fácil. No te quiero matar tan fácil. No te quiero matar tan fácil. No te quiero matar tan fácil. No quiero matarte tan fácil. Qué cojo eres. Venga, chaval. Qué asco. No te quiero matar tan fácil. ¡Rata! Ahí te quedas. Venga, ratilla. Vamos. Te tengo, eh. Venga, sin escudo ya. ¡No! ¡Qué rata! Ya sin escudito. Venga, ¿qué ha pasado? Venga, venga. Se puede. Toma, malo, 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 malo. ¿Qué dices tú, chaval? ¡Toma! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No te escucho. No te escucho. Yesis, suelta las armas. Suelta las armas ahora mismo. Te he ganado. Te he matado. Suelta las armas. Vale. Quiero que ahora mismo le pidas perdón porque es lo que hemos dicho. Eh... Perdón. Te perdono, pero no lo hagas más, eh. No lo hagas más. Si no, se lo volveré a decir a Fargo. Eh... Max, espero que vaya todo muy bien y si te vuelve a pasar algo me lo vuelves a decir, ¿vale? Vale. ¡BIM!